Hoy amigos de Sincober nos encontramos exactamente al sur de la ciudad, para ser más explícito nos encontramos en la Universidad Autónoma de Occidente, hoy lastimosamente llegamos al final de la gira de universidades y colegios de la revista El Clao, para ello vamos a hacer el cierre como se debe, con todas las de la ley en un lugar que la Universidad Autónoma escoge para hacer todas sus actividades, se llama Villa Laurentino y en punto de las 5 de la tarde Sincober y la revista El Clao estará allí con toda esta música, además estamos dentro del marco de las 6 intervenciones culturales más importantes y obviamente la revista El Clao pertenece a estas 100 es la número 100 precisamente de estas grandes actividades, entonces quédense con nosotros con todo lo que vamos a vivir aquí con los estudiantes de la Universidad Autónoma el día esté soleado, que la pasas en Guayabao Todo el mundo toma whisky, ajá, todo el mundo anda en moto, ajá, todo el mundo tiene calor, ajá, menos nosotros, ajá, todo el mundo come pollo, ajá, todo el mundo está empambado, ajá, todo el mundo quiere irse de aquí Bueno y estamos con Alejandra Petro que es la directora de mercadeo de la revista El Clao y ella es quien nos va a contar exactamente de qué se trataron estas giras que hoy llegan a su fin aquí en la Universidad Autónoma con un espectacular concierto a partir de las 5 de la tarde en la Plaza Laurentino pero bueno Alejandra, buenas tardes, bienvenida Hola David, muchísimas gracias a ti y a Sincober por supuesto por siempre estar en las giras El Clao a todos los que nos están viendo hoy, muchísimas gracias vamos a estar hoy en Villa Laurentino, aquí en la Universidad Autónoma estamos haciendo unas tomas por las universidades hemos hecho ya 8 eventos, hemos estado en la Universidad Javeriana hemos estado en la Universidad Santiago esta vez incluimos algunos colegios por un tema de formación de públicos que la gente conozca las bandas caleñas, las bandas que se están produciendo aquí en Cali y consuman esa música, escuchen esa música, que las emisoras empiecen a poner esa música y lo más importante, que la gente recuerde, escuche y de verdad entienda de qué se trata esto Bueno, El Clao arrancó, quizás muchos se dan cuenta de una revista pequeña, un formato pequeño ahorita ya las revistas se reparten más de 10 mil ejemplares a nivel de Valle del Cauca parte del Eje Cafeterio y Bogotá cuéntanos cuánta gente está haciendo parte ahorita de la revista El Clao en la actualidad Bueno, mira, nosotros somos alrededor de 200 jóvenes, colaboradores todos que estamos buscando eso, buscando que de verdad la gente aprenda a leer, aprenda a escribir y por supuesto aprenda a ser críticos, pero a tener también una actitud propositiva de nada se trata de criticar y de pronto lanzar sátiras o de pronto lanzar juicios si no vas a proponer, eso es lo que nosotros queremos crear, queremos crear una juventud que proponga nuevas ideas y que se hagan realidad por supuesto entonces esto hace parte de uno de esos proyectos con las giras El Clao y por lo que hemos estado durante todos estos meses, abril y mayo, en universidades y en colegios Bueno, ¿y cuándo se viene la segunda gira El Clao y qué vamos a ver para la nueva temporada? Bueno, ya estamos preparando la próxima temporada de las giras El Clao vamos a tenerlas el próximo semestre, vamos a involucrar institutos de educación superior vamos a estar en universidades, más colegios, la idea es como abrir un poco el sector ¿cierto? Nosotros nacimos en la Universidad Javeriana hace 16 años como un periódico estudiantil por la idea de muchos estudiantes que querían que sus ideas fueran plasmadas en un documento pero ya pues somos una empresa, un medio de comunicación, tenemos página web, tenemos El Clao en radio tenemos ahora El Clao TV que va a salir muy próximamente y por supuesto nuestro principal producto, la revista El Clao que ya lleva 16 años en el mercado y publicando pues todos los textos de los jóvenes colombianos Bueno, así que ya saben, pues próximamente vamos a tener toda esa opinión y esa crítica curiosa que hace la revista El Clao a través de cada una de sus publicaciones en radio y ya vamos próximamente a televisión, así que con estas giras de El Clao pues mucha gente está siendo víctima de la clavización como lo llamaría yo pues gracias a esta revista muchos jóvenes están conociendo el talento local, el talento vallecaucano Un día delicioso y seguramente una noche deliciosa es la que nosotros estuvimos pasando aquí en la Universidad Autónoma de Occidente junto a la revista El Clao además el día de hoy la revista El Clao me uniformó para todos los amigos de Sin Cover que nos están viendo entonces ustedes ya saben, se vienen muchísimas cosas más como lo dijo David anteriormente con la revista El Clao y por supuesto Sin Cover va a estar tomándose sus colegios y sus universidades además si ustedes también quieren que nosotros participemos en todas sus actividades pues muy fácil, sincover2.com es a donde nos deben escribir y como siempre pues ahora nuestro canal también sale por internet ya no tienen excusas para no vernos www.canal14.com.com es donde ustedes nos van a poder ver en vivo y si no en nuestro canal en Youtube para que repitan esta nota una y mil veces Angie Garzón de esta forma nos despedimos y nosotros vamos a quedar bailando al ritmo de las bandas de Cali en vivo con la revista El Clao en vivo con la revista El Clao en vivo con la revista El Clao